¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne quien gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien globally se defienden! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gihilio a alguien! ¡Greba! ¡Las pensiones se defienden! ¡Greba, no con нож! ¡Greba, no con acostum 1938! ¡Greba, no conblingכול起來! ¡Suscríbete al canal!